Hola Hola, hola, pasen, pasen Sean bienvenidos a su casa No los esperaba ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, ya saben, echando el rollo ¿Por qué 73 y no 100 preguntas? Soy único y diferente, amigos Entonces quería mantenerme único y diferente ¿Te puedo dar clases de canto? Sí, cuando quieras, aquí estamos, aquí tienes tu clase ¿Qué estabas haciendo antes de que llegara? Lavando los trastes ¿En dónde estamos? En mi departamento ¿Icono de moda? Manu Ríos ¿Viajarías a Monterrey? Sí ¿Vas a hacer una convivencia pronto? Sí, tenía algo platicado con Cinepolis desde febrero, pero no hemos podido concretar todavía por varias situaciones ¿Cuál es tu color favorito? Amarillo ¿Cazar, matar o besar? Emilio, Joaquín, Suri Nahuara, o sea Dos cadenas perpetuas o alguien que no le gustan los hombres No, pues Pues Me mato yo Pues me mato ¿Viajarías a Alaska? Sí ¿Te gusta Lana del Rey? No ¿Qué consejo le darías a los adolescentes? Pues Que vivan la vida al momento ¿Qué escuchas en este momento? En mi corazón Tía, ¿te puedes describir en tres palabras? Tu santa patrona ¿Shipeas emiliaco? Antes no lo shippeaba, pero últimamente ya ¿Bailas? Sí, mira ¿Tienes alergias? No ¿País sudamericano al que quieres viajar? Yo no sé Argentina, me gusta mucho ¿Palomitas o pizza? Palomitas ¿Cuál es tu ritual para dormir? Medito antes de dormir ¿Tienes pareja? No ¿Tienes mascota? Sí Una de la meta ¿Te gustaría sacar un cover? Sí Me gustaría aprender a cantar también ¿Qué piensas de la delincuencia en México? Terrible 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 ¿Mayor sueño en la vida? Trabajar para Disney Sí ¿Te gusta el aguacate? Sí, me encanta El guacamolín ¿Qué consejo le darías a otros creadores? Creadores de contenido Que no se dejen tirar por los malos comentarios Siempre va a haber malos comentarios No me los peguen Tres cosas que necesitas para vivir Mi familia Mi trabajo Y mi gimnasio ¿Cuál fue la última serie que empezaste a ver? La última serie que empecé a ver fue Pero no me dejen las series O sea, ahí estemos La verdad no No he visto tantas series Ahora sí Tengo que ponerme las primas series ¿Te dejarías la barba? No 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 ¿Disney te paga por hacerle publicidad? No Ojalá ¿Te cortarías el pelo muy chiquito? Sí, ya lo tengo chiquito Pero más chiquito no No, por favor ¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? Ay, Manu Río ¿Qué superpoder te gustaría tener? Controlar la mente de las personas ¿Estás feliz con quien eres hoy? Muy feliz ¿Crees en la reencarnación? No ¿Crush hombre? Su servilleta ¿Crush mujer? La entrevistadora ¿Qué te inspira hoy en día? Pues ustedes, realmente ¿La tienes grande? Enorme ¿Por qué ya no haces videos de cine? Si hago videos de cine En el claquetazo podcast Ahí doy mis opiniones De las películas ahora ¿Suri o la doctora? Suri es mi mejor amiga No ¿Te pintarías el pelo? No ¿Te enamorarías de algún fan? Mmm Mmm Sí ¿Por qué no? ¿Te consideras buen amigo? Sí, bastante ¿Quién es el amigo que siempre te hace reír? Ay, mi coño No es que esa mujer anda Pero que siempre fue ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? Mi contenido ¿Cuál es el mejor regalo que has dado? Mi contenido ¿Accesorio favorito? El collar ¿Cuál es el nombre de la última persona Con la que intentaste salir? Thank you Next ¿Cuál es la última foto que te tomaste? La miniatura de este video Stranger Things O la casa de papel Stranger Things ¿Aristemo o Juliantina? ¿Quién es Juliantina? ¿Crees en Aliens? Sí ¿Te gustaría ser director de cine? Sí ¿Te gusta alguien? Sí ¿Te gusta Renata Bondoni? No No No, no real No No empiecen, oigan O sea, alguno que Quieren que vaya presa ¿Te irías a vivir a otro país? No ¿Juego de mesa favorito? El Monopoly ¿Último mensaje que enviaste? Las preguntas de este video ¿Qué dice? Las preguntas de este video ¿Pizzacon o sin piña? Sí ¿24 horas siendo novio de Sanks? ¿Jalas o frío? Sí, jalo ¿Te vas a unir al Team Fish? Sí, me invitan ¿Coger, cazar o matar? Nico, Joaquín, Emilio No, sí, ustedes de veras que me quieren dar cadena perpetua, ¿eh? ¿Dulce favorito? El dulce de leche ¿Cuál fue la última película que viste? Yellow ¿Clásico de cine favorito? El Padrino ¿Canción favorita de Ariana Grande? Fake Smile ¿Te consideras guapo? Ay, no sé, ustedes díganme, ¿me consideran guapo? ¿Te ha gustado alguno de tus amigos? Sí ¿Chocolate o vainilla? Chocolate Listo, muchísimas gracias